En el corregimiento del Divisos, esta es la vía a Tumajo. Desde Tumajo estamos aproximadamente a una hora y media y aproximadamente a 95 kilómetros. Sin embargo, antes de ingresar a Biotopo fuimos testigos de la doble depredación del hombre sobre la naturaleza. Primero al talar la selva para la siembra de cultivos ilícitos y luego las aspersiones aéreas con glifosato, que no solo acaban con la coca, sino con los cultivos tradicionales. Luego de la tristeza y del impacto aterrador del poder destructivo del hombre sobre su entorno natural, por fin entramos a la reserva natural. Bueno, ahora sí, bienvenidos a Biotopo. Biotopo es un refugio de oxígeno siempre verde, con intenso aroma a leche de árbol de sande, utilizada con fines medicinales por nuestros indígenas. El sande en su entretejido de ocel esconde aves, mariposas y plantas endémicas dignas de conocer. Es un hábitat de fantásticos y persistentes cantos de aves, que contrastan con el croar alegre y encantador de las ranas. En las cristalinas aguas del río Recodo, más exactamente en el Pozo de la Dicha, nos disponemos a vivir, a sentir un ritual que indudablemente cambiará para bien el curso de esta ecoaventura. Por fin en el Pozo de la Dicha, comprendimos la importancia de entrar en sintonía con la naturaleza. Nos hicimos conscientes que el silencio está conformado por un millón de sonidos, que no son otra cosa que los suspiros del universo. A través de senderos nos internamos en la selva, en medio de una exuberante vegetación, puentes colgantes, ríos, quebradas. 15.000 especies de insectos, 2.500 de flora, 250 especies de aves y 18 de mamíferos en estas 2.000 hectáreas, ubicadas en la margen izquierda de la cuenca del río Guiza. Quienes asumimos la expedición y pese a nuestros cansados pasos, luego de cerca de 5 horas de caminata, disfrutamos cada nuevo avistamiento, cada vestigio de vida arropado en este laboratorio de vida llamado Biotopo. La experiencia lo hace olvidar a uno de los problemas, lo saca totalmente de la vida cotidiana, del estrés, es un relajamiento muy chévere. Biotopo es energía, es vida, es parte de la espiritualidad del hombre, del ser. La caminata es bastante dura, pero al mismo tiempo es muy agradable y motivante, poder ir comprendiendo paso a paso todas las riquezas que nos ofrece esta reserva. La sorpresa fue grande cuando creíamos infinito el sendero, cuando se hacían inminentes las deserciones de estos ecoaventureros, apareció imponente en este recóndito punto de la selva nariñense, el ecoalbergue, la maloca y el centro de investigación. La posada húmeda con capacidad para alojar a 30 personas, el centro administrativo que ofrece servicios básicos a los investigadores, todo un complejo centro de vida, en un punto de la geografía que no aparece en los mapas. La noche nos cobijó en medio de las velas, los destellos de las luciérnagas, la tertulia y las lámparas de Petromax. Al amanecer nos sorprendió la lluvia pertinaz y constante que nos acompañó toda la noche anterior. Poco a poco esta fue cediendo. La complicidad de Biotopo con sus visitantes nos permitió recorrer nuevas rutas. En la trampa de niebla apreciamos como los colibríes se enredaban momentáneamente, al igual que otras especies, para ser estudiados, clasificados, pesados, fotografiados y posteriormente liberados. Pronto abrazamos toda la carga energética del árbol de Naguari, con más de 180 años de existencia. Abelardo, Carolina y Rosy, nuestros guías en la Reserva Natural, nos comentaron nuevos detalles que enriquecerían esta inolvidable experiencia. Biotopo es un compromiso de un pastuso, de un hariñense, de un colombiano, inmensamente preocupado por un patrimonio común que es nuestra madre tierra, nuestra naturaleza. Cuando yo tuve alrededor de ocho años, tuve la idea de constituir un área protegida para el beneficio de la humanidad. Este es un sueño y una locura hecha realidad. La visita a Biotopo es solo uno de los 607 destinos ecoturísticos que la Gobernación de Nariño promocionará a través de la Oficina de Turismo. 48 horas es muy poco tiempo para dimensionar lo vivido en Biotopo. A nuestro regreso a Pasto, en la mente de todos una y otra vez, creíamos estar caminando sobre los senderos, en medio de la selva húmeda. Definitivamente, siempre llevaremos con nosotros esta mágica experiencia, esta experiencia de vida llamada Biotopo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!